¡Suscríbete al canal! Es un privilegio, gracias por la comunicación, me siento muy bien, gracias. Bueno, Carlos, te queríamos preguntar, por un lado que nos hagas una breve reseña cómo llegas a representar como diputado provincial el espacio de la soberanía en la provincia de Santa Fe, qué papel juega el Frente Social y Popular de Santa Fe, y creo que actualmente se conformó como Frente por la Soberanía. Bueno, que nos expliques un poco estos dos nombres. Sí, con todo gusto. Nosotros veníamos de una experiencia política muy linda que habíamos iniciado con Pino Solanas en el año 2007 con lo que fue Proyecto Sur. Ahí nosotros lo acompañamos y sacamos muchísimos votos para diputado nacional acompañando la fórmula presidencial de Pino. Y entonces se nos ocurrió que el mejor lugar era ser diputado provincial. En el 2011 logramos más de 60.000 votos, habíamos superado el 3% de los votos que verdaderamente se habían sufragado, pero nos aplicaron un decreto vigente todavía de la dictadura y nos dejaron afuera. Recuerdo. En el año 2015 allí superamos ya el piso, sacamos 92.000 votos. Fue realmente una elección excepcional y por primera vez ingresamos como Frente Social y Popular en donde estábamos junto al Partido del Trabajo y el Pueblo, la organización Causa, en aquel momento estaba también la gente de Patria Grande, estaba también el Movimiento Socialista de los Trabajadores, era un lugar de encuentro como lo habíamos charlado alguna vez con Pino, que sea un espacio de abrazo para todos aquellos sectores que querían la transformación, en este caso en la provincia de Santa Fe. Y en el 2019 nos juntamos con la gente de Ciudad Futura e hicimos una mejor elección, sacamos 100.000 votos allí para el segundo periodo legislativo y ahora nos hemos juntado 10 organizaciones políticas para terminar de configurar esto que se llama Frente Amplio por la Soberanía y que verdaderamente quiere instalarse como tercera fuerza política en la provincia, ahora en las legislativas para nosotros vamos con cargos legislativos en el 2023 y luego lograr en el año 2027 gobernar la provincia de Santa Fe. Este es nuestro proyecto por afuera de los grandes partidos con un espacio de izquierda amplio, nosotros hablamos de una izquierda nacional renovada, vinculada a las nuevas cuestiones y especialmente en ese abrazo del cual hablábamos de hace tanto tiempo para la gente del socialismo que no quiere saber nada con esta alianza con el PRO, lo mismo de sectores radicales, lo mismo de sectores peronistas que están podridos que siempre termine gobernando la derecha que se queda con esos votos del peronismo y también de sectores de izquierda que ya saben que no basta solamente con hacer el trabajo de siempre, sino que alguna vez hay que gobernar. Entonces nosotros estamos haciendo esa invitación, ojalá que nos vaya bien en las próximas elecciones para demostrar que esta teoría tiene sentido en un ascenso permanente del neofachismo como estamos viendo en estos días, en distintos lugares de América Latina, no solamente en Santa Fe, la Argentina. Carlos, vemos que justamente estas ideas, conceptos de soberanía, de socialismo nacional, bueno, que se enfrentan claramente al neoliberalismo y todos estos conceptos que todavía siguen en boga, pero que, bueno, enfrentamos. En ese sentido, estamos informados que el sábado y domingo tuvieron un importante encuentro en Rosario, en la Facultad de Medicina, donde funcionaron una docena de comisiones tocando, bajando a tierra en cada uno de los aspectos de la realidad económica, social y política, para estudiar justamente y poder en el 2027 gobernar con un proyecto, con un programa, con ideas concretas. Sí, la verdad que estuvimos sorprendidos. Hubo más de 1.200 personas que asistieron a la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario, que tenía una bandera inmensa, lo cual generaba un paisaje totalmente distintivo a la vida cotidiana de Rosario, fue hermoso realmente, y de distintos lugares del país, por otra parte, de diferentes provincias. La verdad que fue un excelente encuentro y que además generó un debate muy profundo sobre aquellos datos que generalmente aparecen recortados, unos grandes medios generalmente no aparecen, y que habla de la necesidad estructural de recuperar la riqueza argentina para el pueblo argentino. Así que efectivamente, todo eso se grabó, se filmó, creo que va a haber una excelente publicación que sintetiza en todos estos talleres de los cuales vos hablabas, porque estamos convencidos que en estos 40 años de democracia, si no hay recuperación de las riquezas argentinas para el pueblo argentino, la democracia termina siendo indefectiblemente para un grupito de privilegiados. Por eso para nosotros es tan importante la recuperación conceptual en este tercer milenio, de la palabra soberanía. Carlos, en este sentido que mencionaste que había compañeras y compañeros de distintos lugares del país, ¿tienen alguna idea de proyectar nacionalmente este proyecto, valga la redundancia, en las próximas elecciones, o van paso a paso como Mostaza? Nosotros vamos paso a paso, pero la idea es justamente proyectar nacionalmente, porque estamos convencidos que la Argentina ha, lamentablemente, ha confirmado su ruta al neocolonialismo de una manera feroz, las declaraciones últimas de Sergio Massa diciendo que necesitamos llamarnos Argentina, tiene una vocación de coloniaje despreciable. Entonces, frente a esta situación, estamos convencidos que hay que recuperar la pelea por las riquezas nacionales en las distintas provincias, y me parece que, en ese sentido, la construcción de una herramienta nacional va a surgir de las necesidades que ya aparecieron, por otro lado, en todo el país, con movimientos soberanistas, que empiezan a discutir de lo cercano a lo lejano la necesidad de un proyecto nacional, por un lado de liberación, pero por el otro lado de democratización de los bienes comunes, el respeto por la soberanía ambiental, y fundamentalmente, como digo siempre, la soberanía de la cabeza, la soberanía intelectual, es algo que hay que trabajar y mucho. Así que, creo yo que se va a dar de forma simultánea la pelea por lo propio, por lo cercano, pero al mismo tiempo también la construcción de una herramienta que sea de mayorías, porque además, tal como vienen las cuestiones electorales, aunque absolutamente nada está definido, la historia tiene esa cosa maravillosa de saber que siempre el futuro está abierto, no hay nada resignado ni regalado, pero, indefectiblemente, hay que prepararse para volver a enamorar de la política y de la democracia a las grandes mayorías que hoy ni siquiera le pueden empatar al fin de mes, aún teniendo trabajo en una tristísima originalidad de este momento histórico del argentino. Así que, por eso me parece que se van a dar de forma simultánea estas peleas, no vamos a ir encontrando en distintas luchas que aparezcan puntuales en las provincias, pero todo eso va a generar la necesidad de una nueva organización de herramienta de construcción, de transformación a nivel nacional, sin lugar a dudas. Javi, ¿alguna pregunta para Carlos? No, 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 en principio no, pero creo que, yo mal lo recuerdo, habíamos tenido una charla, hace unos programas y se nos cortó. Así es. Sí. No, consultar, bueno, sí, bueno, esto forma parte también de lo que, aquella vez estábamos hablando precisamente de esto, cómo se estaba constituyendo el Frente Amplio, digo, precisamente viene formando parte de eso, de esta perspectiva. Sí, nosotros lo que estamos construyendo es esa idea de pensar la recuperación, por ejemplo, del río Paraná, de los puertos sobre el río Paraná, del Banco Provincial de Santa Fe, que está en manos privadas, son para nosotros luchas que hay que hacerlo a nivel nacional, y además seguimos con una lucha que es efectivamente nacional por la mayor empresa de la provincia, que es el Grupo Vicentín. Ahora, el 8 de junio, el jueves, se van a cumplir tres años de aquel anuncio de Fernández, que terminó siendo el primer gran retroceso del supuesto gobierno nacional y popular, en donde había anunciado la posibilidad de expropiación, y terminó haciendo todo lo contrario, y hoy hay una fenomenal impunidad, y las grandes empresas de Vicentín no dejan de exportar cocaína, como ha pasado la semana pasada con el Grupo Viterra, a través de la empresa Renova, en Timbúes, en el departamento de San Lorenzo, lo mismo que hicieron el año pasado, es increíble que sigan explotando los puertos en la provincia de Santa Fe, estos delincuentes, pero eso tiene mucho que ver con la responsabilidad política, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que verdaderamente tiene una vocación por ser la calle o realmente muy grande. Te agradezco, no estoy cerrando, te agradezco que me llevaste a leer un poquito sobre la provincia de Santa Fe, me enteré que tiene 19 departamentos, exactamente, y en 5 de esos departamentos van a presentar candidaturas en las próximas elecciones, en 16, en 16 de los 19. Ah, 16. Sí. Muy bien. Por ahí leí mal, pero revisen el informe, ¿eh? Yo leí... Sí, sí, se ve que debe haber sido... Capaz que le leyó. Pero son en 16 de los 19 que presentan candidaturas. Bueno, buenísimo. Por eso podemos ser candidatos, si no, no podríamos serlo. Ah, ah, ah. Bueno, entonces, Carlos, muy entusiasmado con el informe que nos has dado, ¿y qué más le querés decir a la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde? Para mí lo mejor es saber que la Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol y que para pelear, para que nuestras hijas y nuestros hijos sean felices, hay que recuperar la riqueza del pueblo que hoy están en manos extranjeras. Es la mejor manera, además de tratar de hacerle una torta de cumpleaños en su día de celebración, pelear por la riqueza de nuestro pueblo para regalarle la posibilidad de que sean felices, a partir de la recuperación de lo propio. Bueno, te agradecemos la comunicación, el mensaje, y le deseamos el mejor de los éxitos para las tareas emprendidas. Lo vamos a necesitar y mucho, así que muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Carlos. Gracias, muy amable. Fórmula Santa Fórmula Santa Gracias.